Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar cómo poder instalar en un pendrive y poder formatear un pendrive e instalar Windows 10 para que lo puedan instalar en su computadora Bueno, simplemente ustedes se tienen que descargar el programa Rufus, que se los voy a dejar de descripción del video Y bueno, este programa obviamente lo descargan y lo abren. Como ven, yo tengo conectado un pendrive de 8 GB Y bueno, simplemente eligen la ISO eligen la ISO del sistema En este caso quiero instalar la versión de Windows 10 la versión 19.0.3 Así que lo empiezo a buscar Como ven, ahí está, 19.0.3 la versión de mayo Y bueno, aquí tienen que elegir si el pendrive quiere correr en el sistema MVR o en el sistema GPT Generalmente todas las computadoras tienen MVR Así que es la opción más compatible de todas pero en caso de que no les inicie tendrían que usar GPT Toda una cuestión de de su sistema Generalmente la compatibilidad es muy alta en MVR Entonces yo estoy seguro que en MVR le va a funcionar Y claro, ahí solamente le le dejan tal cual porque inmediatamente te te reconocen en BIOS o en UEFI cuando está en MVR Pero en GPT solamente te reconocen en UEFI Así que todo depende de su computabilidad y de la actualidad de su de su motherboard de su computadora Y bueno, simplemente le dan a empezar y automáticamente el pendrive se va a empezar a formatear y se va a empezar a instalar el sistema operativo que ustedes eligieron en este caso Windows 10 Así que solamente esperan alrededor de unos 5 minutos 5 o 10 minutos y se va a copiar toda la información Para poder crear otra partición en la que ustedes puedan respaldar todos sus datos y solamente formatizar tranquilamente el sistema operativo Bueno, lo que tienen que hacer simplemente es copiar el código este DixManager lo copian y saldrá esta aplicación como ven sobre esta aplicación Aquí en mi caso tengo un disco duro de 50 GB pero lo quiero dividir para poder instalar Windows 10 Así que voy a reducir su tamaño para dejar una partición solamente en documentos y una partición con el sistema operativo Y bueno aquí solamente elegimos la partición Como ven esta es la partición de Windows 10 así que hacemos clic en reducir volumen para poder reducir su tamaño y aquí ustedes eligen el tamaño que ustedes quieran en mi caso voy a elegir 20 GB así que la partición se va a reducir en 20 GB para luego respaldar todos los datos y la hora de partición de Windows 10 poder formatearla tranquilamente Iramos a la siguiente elegimos la letra Aquí en este caso le voy a poner de nombre documentos y finalizar Y como ven la partición ya está creada la partición documentos y la partición de antes de Windows 10 se ha reducido su tamaño Así que ahora voy a poder formatear tranquilamente la partición de Windows 10 y la otra partición solamente guardar todos los documentos para así no perderlos Imágenes videos descargas música y todo eso Como ven la partición de 20 GB la partición de ejemplo Así que con eso voy a poder respaldar todos mis archivos todos mis datos y voy a formatear tranquilamente sin complicaciones y sin perder nada como ven dos particiones una partición con todos los documentos juegos películas videos etcétera y la otra partición solamente donde está el citado operativo y los programas Así que con esa partición voy a poder formatearla tranquilamente sin perder el nuevo archivo una vez ya conectado al pendrive y cuando realizan su sistema tendría que aparecer una ventana como esta que dice presionar una tecla para poder iniciar el pendrive y bueno como se puede apreciar el sistema va a aparecer el símbolo del sistema el sistema de Windows así que ustedes simplemente tienen que esperar esperar a que salga el menú de instalación como ven ahí está cargando y bueno aquí ya cargó entonces simplemente elegimos el idioma que queremos instalar el sistema está en español en inglés en francés italiano alemán portugués bueno aquí obviamente ustedes eligen su idioma en este caso sería español eligen su país en mi caso es chile y eligen su teclado yo en mi caso tengo un teclado en inglés así que voy a elegir la distribución de Estados Unidos internacional pero si ustedes tienen un teclado español obviamente eligen latinoamérica o si están en España eligen español y le dan a siguiente y aquí le damos a instalar ahora clicamos en el botón y esperamos a que a que cargue el programa de instalación como ven son todas las versiones disponibles para poder instalar este sistema está la versión Home Pro Enterprise Education y la versión N y bueno aquí voy a instalar la versión Pro que es una de las versiones más completas así que le damos a instalar la versión de 64 bits y en español bueno en este apartado ustedes simplemente si es que tienen si es que vienen por ejemplo de la versión 1809 pueden actualizar pero claro si por ejemplo vienen de la versión Pro tienen que actualizar la versión Pro no pueden por ejemplo si vienen de la versión Home actualizar la Pro tiene que ser idéntica a la misma versión y bueno y si no quieren hacer eso simplemente pueden instalar todo desde cero aquí como ven está el descubro completo está formateado y solamente hacen clic en siguiente pero si quieren cambiar el tamaño pueden por ejemplo hacer clic en nuevo hacer clic en el botón de nuevo y elegir el tamaño que ustedes quieren por ejemplo aquí pueden cambiar todo el tamaño de la partición en este ejemplo son 50 GB pero ustedes claramente si quieren pueden cambiar a 30 GB a 20 GB etc aunque claro lo ideal para instalar un sistema operativo Windows y que funcione todo bien es mínimo son 40 GB de disco duro pero obviamente ustedes tienen que tener otro disco duro aparte para poder guardar el archivo este es un ejemplo así que en este ejemplo voy a usar solamente 50 GB y bueno ya una vez que hago en siguiente hago clic en siguiente se va a empezar a instalar esto demora todo depende de su disco por ejemplo en este caso estoy usando un disco mecánico así que se puede demorar entre unos 10 minutos a unos 20 minutos de instalación pero si ustedes tienen un disco o sea una memoria SSD generalmente se demora mucho menos se puede demorar entre unos 10 minutos a unos 7 minutos o menos incluso a unos 5 minutos así que bueno esto se ha enamorado un poco así que voy a voy a pausar el video y bueno ya está a punto de instalarse el sistema de completarse la instalación y listo se acaba de instalar completamente se acaban de copiar todos los archivos así que solamente esperamos a que termine y listo ya se acaba de copiar todo así que se va a reiniciar el sistema esto es completamente normal así que usted simplemente reinicia el sistema una vez que se copie todo en este momento va a empezar a iniciar el sistema instalado en este caso es Windows 10 versión 1903 y va a empezar a cargar todos los servicios y los procesos para poder iniciar el sistema dependiendo de su velocidad de CPU y disco va a ir más rápido o más lento luego Luego ya de finalizar todo, el sistema se va a reiniciar varias veces, entre unas tres veces a unas cuatro veces. Esto es completamente normal, ya que el sistema necesita reiniciarse para poder completar la interacción. Así que no tengan miedo, si es su primera vez que formatean un sistema, esto es completamente normal. Así que no se preocupen, que el sistema se va a reiniciar varias veces. Y una vez que esté todo listo, va a iniciar el asistente de configuración para poder configurar su sistema operativo. Y bueno, ya el sistema empezó a iniciar, así que solamente tenemos que tener paciencia, ya que va a empezar a configurarse. Y listo, como pueden ver, ya está listo, así que ahora solamente elegimos nuestro país. En mi caso es Chile, ya que me encuentro en Chile, así que voy a elegir ese país. Aquí elige la distribución de teclado. Como dije anteriormente, yo tengo un teclado en inglés, así que voy a elegir una distribución en un teclado en inglés. Pero si ustedes, obviamente, si tienen un teclado en español, eligen el teclado en español. Bueno, aquí le vamos a omitir, ya que no queremos más agregar otra distribución de teclado. Y esperamos a que el sistema ya termine toda la configuración, para que pueda estar listo y usable. Como ven dice, es hora de realizar alguna configuración importante. Así que el sistema quiere preguntarte algunas cosas, por ejemplo, tu clave, tu usuario, el nombre de tu cuenta, y todo eso. Así que esperamos. a que el sistema se reinició. Y esto es completamente normal. No se asuste. Y bueno, ahora esperamos a que el sistema completo inicie, ya que está totalmente formatiado. Así que esperamos a que inicie totalmente el sistema. un momento, dice 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 Y listo, se acaba de configurar, ahora te pide si uno tiene una cuenta Microsoft o si quiere simplemente crear una cuenta local. Y bueno aquí en mi caso es para uso personal así que voy a elegir esta opción, configurar para uso personal. Aquí claramente si usted tiene una cuenta de Microsoft yo recomiendo que inicie su cuenta con esa cuenta, pero si no pueden simplemente copiar e inventar una cuenta local y continuar. En mi caso voy a hacer la cuenta de usuario web virtual. Pone su contraseña, pueden ser números o letras o como ustedes quieran. Aquí contestan las preguntas de seguridad, en mi caso voy a poner cualquier cosa porque es un video de ejemplo. Aquí le damos a sí. Aceptamos los cambios. Y esperamos a que el sistema complete su instalación totalmente para poder usarlo. Gracias. 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 sistema está totalmente instalado totalmente listo y listo para poder usarse así que prácticamente sería toda esa la instalación del sistema es muy sencillo de hacer así que amigos ya saben cualquier cosa me comentan en la caja de comentarios si tienen dudas si tienen alguna sugerencia o lo que sea me lo hacen saber y bueno ya solamente después de esto solamente quería activar el sistema ustedes ahí claramente pueden usar una clave oficial una licencia oficial o también pueden usar un programa para activarse y bueno amigos me despido y espero que el vídeo les haya gustado nos vemos pronto en el siguiente vídeo chao amigos que estén bien